Yo me voy Gozosos en la esperanza y aun en la tribulación Constantes en la oración y en las promesas confianza La luz de Dios nos alcanza Seamos deudores conscientes, solicitos y fervientes En espíritu sirviendo, si en gracia estamos creciendo Compartámoslo igualmente ¡Ahí! ¡Guitarrita! ¡Galos Ortega, Alibario! ¡Alabando a Dios! ¡Eh! ¡Ah! 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 Yo me voy, yo me voy con Jesucristo En cuanto de ti dependa, estar con todos en paz Si al que te pida le das, Dios lo ve como un afuento Con el malo no contiendas Pense con el bien y el mal A nadie deba ni un real Tan solo mal por los otros Recuerda que sois vosotros Sobre esta tierra la sal Así mismo es Y dice Vente conmigo hermanito que el cielo está listo esperando por ti Ya está prepara la bella mansión Hay donde estaremos con Cristo el Señor Ya está prepara la bella mansión Hay donde iremos con Cristo el Señor Goza con los que se gozan Y llora con los que lloran Seamos de los que adoran A pesar de que gozan cosas Los enemigos destrozan Nuestro cuerpo con violencia Bendecimos con paciencia No pagando mal por mal Si nuestra meta final es Es estar en su presencia Sentimiento de guitarra Por ahí mismo Aleluya Aleluya Eh Ah Oh 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 Y yo Yo me voy Yo me voy Yo me voy Con Jesucristo Yo me voy Yo me voy Yo me voy Pero con Cristo El amor es la ley Su cumplimiento en resumen Mas por odio se consume Los deseos de nuestra ley Si en nosotros mora el rey Según la carne no viven Y en esperanza conciben Solo esperando el momento De aquel arrebatamiento Que Pablo Apóstol es crimen 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 Que Pablo Apóstol es crimen